¿Qué relación existe entre la educación y el buen vivir? Usted debe tomar en cuenta que la educación es un componente esencial del buen vivir y que el buen vivir se trabaja como eje fundamental en la formación del ciudadano. Entonces, este buen vivir incentiva en el estudiante una convivencia pacífica, un accionar basado en democracia, incentiva también el respeto a la naturaleza, la inclusión, la interculturalidad, y entre otros aspectos que están relacionados entre sí. Entonces, la educación y el buen vivir van de la mano. La educación como componente del buen vivir y el buen vivir como eje fundamental en la formación de los nuevos ciudadanos.